Ya vamos a empezar Buenas tardes Antonio, un gusto acompañarlos a usted, a Rosina en su audiencia para hablar de un tema tan importante como lo es el matrimonio igualitario que el día de hoy está en todas las redes, está en todos los medios y es de suma importancia aclarar todos los puntos Así es, Vicky cuéntanos, para las personas que no te conozcan, ¿cómo iniciaste en esto del activismo y protegiendo y defendiendo los derechos de los seres humanos y más de las personas que se encuentran dentro de la comunidad? Ok, Rosina, mira, mi trabajo como activista inició ya hace algunos años, ¿por qué me animé a ser activista? Primero porque soy miembro de la comunidad LGBT, soy lesbiana, me asumo como lesbiana Y vi cuántas injusticias se siguen cometiendo aún en nuestros tiempos a nuestra población porque no somos comunidad, somos una población, también somos sinaloenses Entonces me vi en la necesidad primero de alzar la voz, después vi que alzar la voz no es suficiente, que es necesario dar pasos certeros, hacer políticas públicas, empujar políticas públicas en lo municipal, en lo estatal, en lo nacional Para poder que se nos garanticen nuestros derechos, es de esta forma que inicié el trabajo como activista ¿Y hace cuánto iniciaste? ¿Hace cuánto inicié? Pues mira, el trabajo como activista lo inicié hace 3, 4 años y ahora con matrimonio igualitario hace casi 2 años que yo me uní a los activistas de Culiacán Que lo están empujando desde hace 5 años Vicky, actualmente ¿cuál es el panorama que tú percibes o que la comunidad en general percibe en cuanto a los derechos y en cuanto a la inclusión? Ok, mira, en cuanto a la inclusión y a los derechos, la verdad que el panorama para la población LGBT todavía es muy incierto Porque todavía existe mucha homofobia en Sinaloa Un claro ejemplo es todos los mensajes de odio que estamos viendo ahorita en redes sociales acerca de la negativa de aprobación a matrimonio igualitario Entonces creo que falta muchísimo trabajo por hacer, no solamente para las personas que formamos parte de la población LGBT Para muchísimas minorías porque cuando se discrimina una población tan vulnerada históricamente Estamos fallando como sociedad, no nada más se discriminan a nosotros, hay discriminación hacia muchísimos otros grupos vulnerables Bueno, yo más que nada quiero pues agradecer de alguna forma porque muchas personas no saben en realidad Y opinan y opinan sin saber realmente sobre el tema Y yo quiero que hoy nos hables más acerca, más a fondo, más profundo de este tema Para todas aquellas personas que no saben Porque actualmente con las redes sociales uno piensa de nuevo pues ya estoy muy informado Pero realmente la información que anda, que está ahí es falsa y a veces es incorrecta Y hacemos opiniones cuando estamos mal prácticamente Yo quiero que nos expliques bien, mucha gente dice que significan las siglas de LGTB Si lo dije bien LGBT LGBT, perdón Entonces pues yo quiero que nos expliques un poquito más para toda la gente que no sabe Incluyéndome a mí que todavía pues ahí no sabemos del tema tan a fondo como pues tú bien, tú lo sabes Aquí está bien que nos mueres Ok, mira, las siglas LGBT es el grupo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales Eso significan las tres primeras siglas que son la orientación sexual de las personas Las otras siglas son expresiones de género porque es LGBT, TTT y Q+, y se siguen agregando Pero eso es tema largo Ahorita lo que nos concierne es matrimonio igualitario El día de ayer muchos piensan que hubo una derrota para la población LGBT Yo quiero aclarar que la población LGBT en Sinaloa no tuvimos ninguna derrota con la negativa del Congreso del Estado a matrimonio igualitario Porque la población LGBT actualmente sí podemos contraer matrimonio en Sinaloa Podemos hacerlo mediante un amparo Y con ese amparo el registro civil tiene la obligación de atender nuestra solicitud de matrimonio Las parejas LGBT sinaloenses sí podemos acceder al matrimonio acudiendo a otro estado como el estado vecino de Nayarit Que sí garantiza ese derecho Por lo tanto, el día de ayer la población LGBT no tuvimos ninguna derrota Al contrario, nosotros ayer ganamos mucho porque en cinco años la iniciativa de matrimonio igualitario había estado congelada El día de ayer se subió a pleno, se votó Quienes sí tuvieron una gran derrota es los legisladores que votaron en contra de esta iniciativa Nosotros los invitamos a ellos a que formaran parte de la historia en materia de derechos en el estado de Sinaloa Y ellos desaprovecharon esa oportunidad La derrota es para ellos porque ellos van a pasar a la historia como los legisladores Como las personas, como los seres humanos que aún con todos los preceptos legales Y aún con todo lo que ya establece la ley Decidieron negar un derecho a los sinaloenses de la población LGBT Los sinaloenses LGBT el día de ayer no perdimos nada Ganamos mucho al día de hoy Si queremos contraer matrimonio podemos hacerlo mediante un amparo Lo único que exigíamos era que lo hiciéramos en una forma igualitaria Como lo puedes hacer tú, como lo puedes hacer tú A como lo puede hacer cualquier otro sinaloense heterosexual Sin necesidad de pagar un amparo y esperar los tiempos que eso implica De todas formas, el Congreso tendrá que legislarlo Ya no hay salida Lo único que hicieron los diputados el día de ayer es aplazar esto en matrimonio igualitario Y es demostrar a la sociedad sinaloense que les falta muchísimo conocimiento en materia de derechos Que le demostraron sobre todo que el día que juraron hacer cumplir la ley como representantes del pueblo Mintieron Porque el día de ayer no hicieron cumplir la ley La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice bien claro que el Código Familiar de Sinaloa es discriminatorio Por lo tanto es necesario que se reforme Y esa es la ley La Constitución Mexicana en su artículo primero dice que está prohibido discriminar a cualquier persona Por razón de sexo, religión, incluida la orientación sexual Y ellos el día de ayer al negar el derecho al matrimonio sin amparo Nos están discriminando Entonces quienes perdieron el día de ayer son todos esos legisladores Que dijeron realmente lo que son Y qué lástima, qué lástima que el pueblo sinaloense esté representado por esos 18 diputados Que al día de ayer fueron homofóbicos Fueron discriminatorios Al negarnos ese derecho sin necesidad del amparo De todas formas va a ser una realidad ¿Por qué? Porque en Sinaloa existen ya tres amparos ganados De personas que solicitaron matrimonio igualitario Solamente faltan dos amparos para que la corte obligue al estado de Sinaloa A que reforme su código familiar El artículo 40 y 165 Que hasta el día de hoy son discriminatorios Y pues esos dos amparos nosotros ya la próxima semana iniciamos a gestionarlos Entonces esos mismos diputados que el día de ayer dijeron no Serán obligados por la Suprema Corte a que reformen el código familiar Porque legalmente está discriminando No había salida, el día de ayer quienes perdieron Fueron esos diputados, perdieron la oportunidad de pasar a la historia Como buenos representantes del pueblo La comunidad LGBT no perdió nada Quien se quiere casar el día de hoy puede ir a solicitar su amparo y hacerlo Vicky, sabemos que fueron 20 en contra Y 18 a favor, si más no me equivoco, ¿verdad? Los votos De alguna manera u otra Ustedes sintieron algún tipo Pues tenían confianza en algunos de los diputados Sintieron algún tipo de traición Al ver los resultados finales ¿Cuál fue ese recibimiento por parte de ustedes de la comunidad? Pues mira, nosotros antes de la votación Sabíamos que iba a ser una votación muy complicada Porque cuando se votó el dictamen de Comisiones Unidas Vimos que por un voto fue aprobado Desde ahí entendimos que la votación iba a ser muy cerrada Sin embargo, confiábamos, de verdad confiábamos En que la razón jurídica iba a ganar sobre los prejuicios religiosos Porque eso fue lo que pasó el día de ayer en el Congreso del Estado Fueron los prejuicios religiosos Y tengo que decirlo, fue la presión del gobernador también Que él, aunque se haya tomado fotos con nosotros Y haya dicho que apoya La realidad es que ayer quedó demostrado que no Por supuesto que lo desfraudamos de muchos diputados Sobre todo los seis que votaron de la bancada de Morena En contra Porque los estatutos de Morena Establece que están a favor de los derechos humanos A favor de la diversidad Incluso Morena tiene una comisión, una secretaría de la diversidad Y por supuesto que a nosotros eso nos sorprendió demasiado No más que a los propios diputados compañeros Que sí votaron a favor También nos sorprendió demasiado la bancada del PT Que el único diputado del sur de Sinaloa que votó en contra Fue el Capimario del Distrito 21 Y aún cuando a nosotros nos había dicho que iba a votar a favor Del sur de Sinaloa de Mazatán Él fue el único que votó en contra Junto también con un compañero del PT de él Que es Eleno, Eleno Flores Los dos votaron en contra Cuando ya algunos meses atrás habíamos tenido plática con ellos Incluso se tomaron fotos Dieron mensajes de apoyo en sus redes sociales Hacia la comunidad LGBT sinaloense Y se comprometieron con votar a favor Porque dijeron que en el PT Esa es su ideología Respetar los derechos humanos Y por supuesto que nosotros confiábamos en esos votos a favor Y esos votos a favor nos hubiesen dado la victoria Pero pues desafortunadamente votaron en contra Sus razones tendrán Y la historia los juzgará Nosotros no somos nadie para juzgarlo Y pues yo creo que cuando tomamos una decisión Tenemos que saber que esas decisiones tienen consecuencias Y la ciudadanía pues les reclamará en las urnas en su momento Oye Vicky, ahorita hace ratito comentabas Que una persona pues de aquí sinaloense se puede ir a casar a Nayarit ¿Es totalmente legal aquí en Sinaloa? Sí, mira Lo que pasa que cuando una ley es a nivel nacional Tiene que surgir efecto en todos los estados El matrimonio igualitario a nivel nacional Ya está legalizado Es cuestión nada más de que los estados En su autonomía lo regulen Entonces si yo voy y me caso al estado de Nayarit A la ciudad de México O a cualquier otra entidad federativa Donde sí esté legalizado Mi matrimonio surge el mismo efecto En cualquier otra entidad federativa En cualquier otro estado Donde todavía no lo legalicen Yo me caso en Nayarit Vengo a Sinaloa Y puedo exigirle al estado de Sinaloa Que, bueno, no puedo exigirle No tengo que exigirle Porque los derechos no se exigen Simplemente se hacen cumplir Entonces es igualmente válido Si yo me caso en el estado de Nayarit Vengo a Sinaloa Quiero afiliar a mi pareja al seguro social El estado de Sinaloa tiene que respetar Que somos matrimonio Porque así es Y tiene que asegurarme ese derecho Si tenemos un hijo El estado de Sinaloa Con el registro civil Tiene que asegurarme La identidad de mi hijo Como las dos Registrándolo con el apellido De las dos mamás Dándome ese derecho Que las parejas heterosexuales tienen Y que yo como matrimonio Adquiero al momento de legalizarme Ok, perfecto Vicky, sabemos el resultado del dictamen Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para la comunidad LGBT? Ok, mira Lo que sigue es muy simple Como te dije Nosotros ayer no perdimos nada Porque sí podemos acceder a ese derecho Aunque los religiosos Piensen que los matrimonios Y las familias heterosexuales No existimos en Sinaloa Sí existimos El hecho de que el día de ayer Se haya votado en negativa No quiere decir que vamos a desaparecer Todas estas familias No quiere decir que los homosexuales Van a seguir viviendo en pareja Algunos en concubinato Otros en matrimonio El hecho de que lo nieguen De que piensen que ganaron Porque el matrimonio igualitario No se aprobó No sé qué es lo que ganaron Porque las parejas homosexuales Seguimos viviendo juntas Seguimos teniendo hijos Y algunas piensan En algún futuro hacer familia Entonces, no se puede No se puede tapar el sol con un dedo La realidad está ahí Por eso el derecho tiene la obligación De legislar conforme a la realidad Y la realidad es que Las familias homosexuales existimos Los hijos de familias homoparentales existen Están ahí Y el día de hoy Estamos siendo discriminados ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es meter dos amparos Para matrimonio igualitario Para que con esos dos amparos Se sumen los cinco que hacen falta Para la jurisprudencia por reiteración ¿Qué es jurisprudencia por reiteración? La jurisprudencia por reiteración Son cuando ocurren cinco casos De la misma naturaleza Entonces la corte obliga a los estados A que reformen las leyes Y ya no te piden la opinión No con independientemente De la opinión del gobernador De la opinión de los diputados De la opinión de quien sea La jurisprudencia obliga A que la ley se reforme Porque eso ya es un hecho Ya está pasando en la sociedad Y es necesario que se regule Entonces eso es lo que sigue También se está considerando La posibilidad de meter Un recurso de revisión Ante la Suprema Corte de Justicia De la Nación Porque pues lo que pasó El día de ayer es inconstitucional Entonces hay que meter Un recurso de revisión Por la inconstitucionalidad Para que la Suprema Corte De esa forma pues obligue Al Congreso del Estado A reformar el artículo 40 y 165 Del Código Familiar Que actualmente dice Que el matrimonio y el concubinato Es la unión de un hombre Y una mujer Con el fin de procrear Entonces eso es totalmente discriminatorio No nada más para las parejas Del mismo sexo También para las parejas de adultos Que quieren formar un matrimonio Y que ya no pueden procrear También para las personas Que tienen dificultades biológicas Para hacerlo Entonces está totalmente desfasado El concepto de matrimonio Que tiene nuestro código Y es necesario que se regule Tuvieron algún tipo de ataque ayer En el número Los ataques iniciaron Cuando la parte baja De la Cámara de Diputados Fue cerrada Fue cerrada por seguridad Porque pues el contacto Con los diputados Es muy próximo Y se sabía Que era un tema Muy polémico Entonces cierran la parte baja Y nos dan acceso Solamente a las partes de arriba Y los religiosos Rompen el cristal Para poder acceder A la parte baja Desde ahí Es reprobable La violencia Con la que ellos Ingresaron al recinto Y posteriormente Pues toda clase De insultos Provocando A los activistas Que acudimos En apoyo A la aprobación De matrimonio igualitario Por fortuna Nosotros Desde antes Sabíamos que eso iba a ocurrir Y ya íbamos preparados Para no caer En provocaciones Porque lo que menos Queríamos era Que se rompiera La civilidad Porque creemos Que cuando Estás Por dar Un tan importante Paso En materia de derecho Lo menos que se puede Perder es la civilidad Vicky Entre las posturas Más comunes O quizás mejor Las más populares Que se escucharon El día de ayer ¿Cuáles fueron Las que más Percibieron ustedes? Las posturas más Mira Pues las posturas A favor y en contra Las posturas En contra Las que más Percibimos Y la única postura Y el único argumento Que quienes votaron En contra dieron Fue la religión Y es realmente Lamentable Porque Sinaloa Porque México Es un estado Laico Porque los diputados Están ahí Para legislar Para el pueblo Para legislar A favor de la ley Para hacer cumplir La ley No para Dar ningún Catecismo Entonces Si fue muy lamentable Que ni siquiera Tuvieran un peso Sus argumentaciones Argumentaron cosas Como que Y queríamos matrimonio Igualitario Para adoptar Eso es totalmente Incorrecto Si yo quiero adoptar Puedo hacerlo ahorita En este mismo momento O sea Solicitar Una adopción No tiene nada Que ver Las personas No necesitan Estar en matrimonio Para adoptar Esa es una gran Ignorancia Que existe Tu orientación Sexual No es un requisito Para poder adoptar En México Lo que si es un requisito Es tu condición Económica Tu condición social Y sobre todo Tu condición emocional Para poder brindarle Ese menor de edad Las condiciones Que necesita Para un sano desarrollo La orientación sexual No está dentro De los requisitos De adopción Ni tampoco Tu estado civil Puede ser soltero O puede ser casado Entonces eso es Un argumento falso Que viene nada más A ensuciar El derecho A matrimonio igualitario Hablamos de las negativas Entre las posturas positivas ¿Cuáles fueron las que más Se presentaron ayer? Entre las posturas positivas De las diputadas Y los diputados Que nos apoyaban Pues sobre todo Fueron las posturas De derechos humanos El matrimonio Es un derecho humano Al cual todos tenemos Deberíamos tener acceso Y todo lo apegado A la ley O sea Todo lo que la constitución Marca Lo que los tratados Internacionales A los cuales México Está adscrito Marcan Y sobre todo Que están ahí Para hacer valer la ley Y la ley Ya es muy clara Ya se hicieron Jurisprudencia Ya se hicieron Muchísimos posicionamientos Por la Suprema Corte De Justicia De la Nación Por organismos Autónomos Que regulan Y vigilan El cumplimiento De los derechos humanos Como lo es La Comisión Nacional De Derechos Humanos La Comisión Internacional De Derechos Humanos Entonces eso ya no tenía Para dónde Ya está todo dicho Ya está todo hecho Incluso se hicieron foros Para los diputados Con gente que sabe Del tema Con gente que vino A instruirlos En el tema Y aún así No alcanzaron A entender Que era materia De derecho Que cuando la constitución Se impone La religión No tiene nada que ver Entonces ahí Pues sí Insisto Quienes perdieron Fueron esos diputados Que votaron en contra Al hacer valer Más la religión Que la constitución Oye Vicky Una de las cosas Que decían Por parte de los grupos Religiosos Es que ¿Qué ejemplo Le vas a dar A un niño Cuando vea un matrimonio De dos personas Del mismo sexo? ¿Tú qué opinas Respecto a esto? Ok, mira Yo creo que los niños No tienen prejuicios Los quienes tenemos Prejuicios Muchas veces Somos los adultos Te cuento Que nosotros En nuestro activismo Visitamos escuelas Visitamos instituciones Educativas Y nos hemos encontrado Con que los niños No tienen ningún problema En tener dos mamás O dos papás Y también te lo digo Porque existe una red De madres lesbianas Los niños De madres lesbianas No tienen ningún prejuicio En tener dos mamás Son niños Completamente sanos Con un desarrollo emocional Completamente sano Al igual que cualquier otro niño De una De una pareja Heterosexual Que los eduque Con lo que se debe educar Que en este caso Yo creo que es amor Educación Y educarlos Con respeto Los hijos De las parejas Homoparentales Crecen emocionalmente Físicamente Y igual Que los hijos De las parejas Heterosexuales Y te voy a dar Un ejemplo Ahorita son muy poquitos Los niños Que desafortunadamente Nuestra sociedad Sinaloense Nuestra sociedad mexicana Están creciendo Con mamá y papá Porque la desintegración Familiar De parejas Heterosexuales Cada vez es más grande La verdad es que Las relaciones De familia Natural Como ellos Los llaman Cada día Son menos duraderas Entonces Que no vengan A decirnos Que los niños Van a estar traumados Porque no van a crecer Con una mamá Y con una papá Y con un papá Perdón O porque van a crecer Con mamá y mamá O papá y papá Cuando la realidad Es que la mayoría De nuestros hijos Están creciendo Nada más Con la figura materna Y con un padre ausente Y en algunos casos mínimos Solamente con sus papás Y con la figura materna ausente Algunos otros casos Están siendo criados Por los abuelitos Por los tíos Y entonces No tiene nada que ver Con quien se críen Lo que tiene mucho que ver Es que esos niños Se han educado Con respeto Con inclusión Y sobre todo Con mucho amor Podemos ver Está el tema De la inclusión Es un tema Que últimamente Se le está dando muchísimo auge Podemos ver Desde calles pintadas Con los colores Del arco iris Vemos movimientos Vemos la bandera Ahora sí que se puede decir Vicky Que la vemos Por donde sea La vemos tanto Aquí en México La pudimos ver De manera local En una de las principales Avenidas del puerto Pero tú ¿Cuál crees Que es el factor Más determinante Para que la gente Tenga esa apertura? Ok, mira Los ejercicios De visibilidad Son sumamente importantes Como el hecho De pintar Un paso peatonal De arco iris Porque a mucha gente Le molesta Entonces Eso denota Y nos da a entender Que existe todavía Mucha homofobia Que no existe respeto Porque no vamos a hablar De tolerancia Yo creo que a nadie Nos gusta que nos toleren Nos gusta que nos respeten Y nosotros En la población LGBT Queremos que se nos respeten No que se nos tolere Porque nadie está Para aguantar a nadie Los ejercicios De visibilidad Son sumamente importantes Para que la gente Se concientice Que todos somos seres humanos Y que todos somos iguales Pero creo que El hecho De tener una sociedad Más inclusiva Radica más En la educación La educación Es muy fundamental Desde casa La educación Que damos En la familia Tanto la educación Que después Nuestros hijos Reciben En las instituciones Educativas ¿Por qué? Porque si los llenamos De prejuicio Por supuesto Que esos niños Van a ser jóvenes Y van a ser adultos Llenos de prejuicios Pero si nosotros Educamos a nuestros hijos En el respeto En el amor En la inclusión Van a ser jóvenes Y adultos Que respeten Y que no No vean A los demás Como seres De segunda O a los demás Como inferiores Porque son Diferentes a ellos Y no me refiero Nada más A la orientación sexual Actualmente La inclusión Debe ser Para todo Para las minorías De personas Que padecen Alguna enfermedad Motriz Física De cualquier tipo Para las minorías Que pertenecen A alguna religión Incluso Para las minorías Que pertenecen A alguna etnia O sea Es para absolutamente Todo Y yo creo Que estamos a tiempo De crear una sociedad Que sea una sociedad Incluyente Sí Ah Tengo aquí Ah sí Gabi Gabi Vicky Ahora hablando Sobre el tema De la inclusión Veía un programa De drag queens Que me dejó Un mensaje Así súper claro Y era Era a lo que Te referías ahorita De que no importa No hay De que no incluyen Solamente a los gays O lesbianas O otras besties Transexuales Sino que Es incluir Al ser humano En sí No catalogarlo De casi soy gay No Soy humano Ya con solo ser humano Me debes de incluir O sea Sin importar Mi orientación sexual Mi religión Ya con solo un ser humano Y con lo que pues Me estás diciendo ahorita Pues me dejó un mensaje Pues súper Me llegó el mensaje Ahora sí Podría decir Porque Cuando yo estaba en la prepa Tenía un compañero Que pues Bullying Y pues ahora No sé Creo que Que han cambiado Los tiempos Y ahora pues Él está súper bien Tranquilo Hasta siento que Lo hemos aceptado Más Más los jóvenes Siento que Las personas Mayores Son las que No han aceptado Todavía Esta evolución Esta transformación De la sociedad Pues sí Mira Eso es La inclusión Se trata Exclusivamente De eso De no etiquetar A nadie Todos somos seres humanos Y ya lo dijeron Las Naciones Unidas Todos los seres humanos Nacemos libres Iguales En derechos Y obligaciones No importa Tus preferencias No importa Cómo te veas No importa Cómo te vistas No importa tu origen Todos somos seres humanos Y lo que Y etiquetar Desde ese momento Estamos excluyendo Excluyendo A ti no te A ti no te debe interesar Si yo soy lesbiana Si soy vegana Si soy americanista O si soy chivista O sea Yo soy una mujer Sinaloense mexicana Y soy un ser humano Y por eso Tengo los mismos derechos Y las mismas obligaciones Que cualquier otra mujer Y cualquier otro hombre Sinaloense mexicano Y ser humano Vicky Antes de finalizar el programa Me gustaría ver ¿Cuál es el panorama? ¿Qué visión tienes tú De una sociedad Dentro de 10 años Sinaloense? Pues una sociedad Dentro de 10 años Sinaloense En materia de inclusión En materia De derechos De respetar Yo creo que los Sinaloenses Necesitamos Urge Nos acudamos La religión Las religiones Penosamente Ha sido El acabose De la cultura De la educación De la educación De todo En México La religión Vino Para mí Y es mi punto De vista Y también respeto Mucho la fe De las otras personas Pero hay muchas religiones Que profesan Dentro de la ignorancia Y dentro de su ignorancia Incitan al odio Entonces necesitamos Acudirnos Nuestra religión Respetar La fe De todos Los demás Pero sobre todo Respetar Los derechos De las personas En 10 años Yo espero Tener un Sinaloa Que no Que no le haga Caso Más A lo que dice El padre Y que si le haga Caso más A lo que legalmente Está establecido A lo que la constitución Manda A lo que las leyes Mandan Ojalá que Sinaloa Avance poco a poco Porque al día de hoy Nacionalmente Hemos sido La risión De que todavía Estamos en un rancho De que en Sinaloa Estamos como en el siglo XVI Con la Santa Inquisición Por las decisiones Recientemente tomadas Y ojalá que en 10 años Este panorama Cambie Y creo que si va a cambiar Y te digo ¿Por qué? Porque las generaciones Que nos anteceden Son generaciones Que han crecido Con una educación Inclusiva Con un mensaje De inclusión Y las generaciones Que actualmente Nuestros padres Nuestros abuelos Están tomando decisiones Son generaciones Que crecieron Con una educación Muy pegada A la religión Son generaciones Que crecieron Con el miedo Al pecado Con el miedo A Dios Cuando Dios No debe ser miedo Cuando Dios No debe ser odio Dios es amor Y nos quiere a todos Entonces esas generaciones Pues se van a ir desplazando Y en 10 años Las generaciones Que vamos a tomar decisiones Somos nosotros Tanto Tanto que En esta elección Elección pasada Donde la cuarta transformación Resultó triunfante Fuimos los jóvenes Quienes hicimos Esa votación Y es una votación histórica Por lo tanto En 10 años Los jóvenes Somos quienes vamos Vamos a liderar Todos estos organismos Quienes vamos Están en las posiciones Públicas Importantes Van a ser los jóvenes De hoy Los papás De mañana Entonces Sus papás De amor Papás Que no discriminan Papás Que aceptan Y papás Que respetan Entonces Esperemos un Sinaloa Más inclusivo Más incluyente Un Sinaloa Respetuoso Ya con adopción También Pues Quien sabe Yo lo veo Un poquito complicado Pero sabes Que el tema De adopción La verdad Es que Se maneja Nada más Para golpear Porque Las estadísticas Son bien claras A las Los matrimonios Que existen De parejas Homosexuales Es un mínimo El que tiene El interés De adoptar En la Ciudad de México Que es la primera Entidad federativa Donde se aprobó La adopción De personas Del mismo sexo Existen casos Muy muy aislados De personas Que solicitaron Adopción Y que por supuesto Fueron aceptados Y esos niños Viven igualmente Felices Que los otros niños Que fueron adoptados Por parejas Heterosexuales Pero la realidad Es que No existe Mucho interés Por parte de la comunidad En adoptar Un hijo Porque nosotros También podemos Procrear Y aparte Porque Por todos estos Estigmas Que rodean A todo eso Yo creo que Nadie quisiera Estresarse Y meterse En conflictos De ese tipo Por todo lo que Ya nos han señalado De que esos niños Van a crecer Traumados Vicky Ya para finalizar Fue un placer Haberte tenido Aquí en el en vivo Que nos vienes a conocer Muchos temas De los cuales Desconocemos Tanto Rosina Como yo Y la gente Que nos está viendo Ahorita totalmente En vivo Me gustaría Que si tienes Algún mensaje Se lo dijeras Directamente a la cámara Para todas aquellas Personas que nos están Viendo ahorita Totalmente en vivo Ok Para todas las personas Que nos están Viendo totalmente En vivo Quiero decirles Que el día De ayer La decisión Que se tomó En la cámara De diputados A la comunidad LGBT No nos trae Ninguna derrota Al contrario El día de ayer Ganamos Muchísimo Porque la iniciativa De matrimonio Igualitario Después de cinco Años en la congeladora Se subió al pleno Se votó Se votó En contra Entonces Quienes perdieron Mucho Fueron Esos legisladores Que votaron En contra Porque ellos Ya van a pasar A la historia Como los diputados Como las personas Que hicieron negar Un derecho humano Un derecho humano Ya establecido En la constitución Y ya establecido Por la suprema Corte de justicia De la nación Las parejas Homosexuales El día de hoy En Sinaloa Si podemos acceder Al matrimonio Por medio de un amparo Igualmente Podemos viajar Al estado de Nayarit A hacerlo Entonces Estamos más fuerte Que nunca Antes nos querían callar Hoy ya no van a poder Hacerlo Tenemos el sustento Jurídico Y la razón jurídica Para exigir Nuestros derechos Y lo vamos a hacer Pues ahí Pues ahí está Amigos Pues Vicky Barra Aquí Pues hablándonos Sobre este tema Pues que es de De suma importancia Sobre todo Y como bien mencionaba Mi compañero Antonio Que a veces Opinamos sin saber Y pues aquí está Vicky Y para Para Vicky Barra Pues ahí está